Expertos en la salud advierten que no solo la piel necesita protección de los rayos ultravioleta UV, los rayos UV del sol pueden provocar quemaduras solares en la córnea, fotokeratitis, y daño por los UV que se han vinculado con la degeneración macular. Las cataratas, el cáncer y el terigión, un crecimiento de la parte blanca del ojo, según Prevent Blindness, un grupo de salud y seguridad del ojo sin fines de lucro, el grupo declaró que mayo es el mes de la concienciación ultravioleta UV, si bien todo el mundo está en riesgo. ¿De problemas de los ojos relacionados con el sol? El peligro es más alto entre las personas que, pasan muchas horas al sol, tienen ciertos trastornos de la retina, se han sometido a cirugía para las cataratas, y toman ciertos fármacos, como la tetraciclina, las sulfas, las pastillas anticonceptivos, los diuréticos y los tranquilizantes, que aumentan la sensibilidad de los ojos a la luz. Al comprar gafas de sol, elija las que digan claramente que bloquean de un 99 a un 100% de los rayos UVA y UVB. Las gafas de sol envolventes son las mejores, y se deben usar gafas de sol junto con un sombrero con ala, recomienda Prevent Blindness para los deportes al aire libre. Hable con un profesional de la atención ocular sobre la protección de los Ojos que bloquee los rayos UVA y que también los proteja de las lesiones, usar de forma constante una protección ocular contra los UVA efectiva es un hábito que debemos practicar todo el año, no solo en los meses de tiempo cálido. Al usar gafas de sol que bloqueen a los UVA y una visera, podemos ayudar a proteger nuestra vista hoy y durante años en el futuro, aseguró en un comunicado de prensa de Prevent Blindness y Efto, presidente y director ejecutivo del grupo. En esta nota, rayos UV Protección Solar.